El otro caso que tengo información para ustedes es el siguiente, es el caso de Emilio Lozoya. Emilio Lozoya Austin presentó ayer formalmente ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional del Reino de España su solicitud por escrito en la que acepta la extradición requerida por esta Fiscalía General y manifiesta su consentimiento expreso para ser entregado a las autoridades mexicanas ofreciendo su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados. Al respecto, es necesario informar que el 25 de enero de 2017, en la administración anterior, la entonces Procuraduría General de la República inició una investigación por delitos patrimoniales en el caso de la empresa Overdrech, misma que no se concluyó en más de dos años, razón por la cual al inicio de las funciones de la nueva Fiscalía tuvimos que retomar ese caso para establecer con toda precisión los delitos cometidos y las posibles responsabilidades. Entre ellos, todas las referentes al extraditado, obteniéndose de inmediato el aseguramiento de bienes inmuebles vinculados con lavado de dinero. En este nuevo lapso y durante 2019, Petróleos Mexicanos también denunció hasta esta Fiscalía delitos por operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de la empresa Agronitrogenados. Ambas investigaciones permitieron a esta Fiscalía, en los meses de mayo y julio del año pasado, obtener del Poder Judicial Federal órdenes de aprehensión en contra de la persona referida, tanto por el caso Overdrech como por el caso de Agronitrogenados. Dado que hubo una filtración sobre este asunto, dicha persona logró huir del país y durante ocho meses, con la participación de Interpol, realizamos una búsqueda internacional en Alemania, Inglaterra, los Estados Unidos, Francia, Italia, Rusia y España, hasta que el 12 de febrero de este año, con el apoyo profesional y la eficiencia de la Policía Nacional de España, quedó detenido este individuo en la ciudad de Málaga. De inmediato, la Fiscalía General de la República solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que tramitara la extradición de dicho individuo, lo cual se obtuvo de inmediato. Días más tarde, a petición de nuestra Fiscalía, el Juzgado Central de Instrucción de España negó conceder la libertad provisional del reclamado. En junio de este año, el Juzgado Central de Instrucción de España determinó que nuestra solicitud que habíamos gestionado cumplía con todos los requisitos del Tratado de Extradición y con la legislación española para que finalmente se diera esta extradición. A partir de ese momento en que el extraditado se haya puesto a disposición de las autoridades mexicanas, se habrá de llevar a cabo una serie de gestiones ante el Gobierno del Reino de España que permitan que en un plazo inmediato esta persona regrese a México. Con tal fin, esta Fiscalía ha realizado las diligencias necesarias para trasladar a este individuo desde España hasta México en una aeronave de bandera mexicana, con objeto de cumplir con todas las previsiones de seguridad, de salud y de control en la internación a nuestro país. Una vez que esta etapa se haya cumplido, se iniciarán de inmediato las diligencias procedentes para establecer las responsabilidades de todos los involucrados y los beneficiarios de los delitos ya señalados, incluyendo personas de relevancia o grupos políticos que hayan participado o se hayan beneficiado de estos despojos a la nación mexicana. La relevancia de este tema obliga a la transparencia absoluta de esta investigación y a una equidad fuera de duda. Yo les agradezco mucho su atención y les deseo muy buenos días. Muchas gracias.